¿Qué es Andrés Avilés? Lo que vamos a hablar es de variables cataclísmicas y la parte en la que está relacionada con la astronomía planetaria es que las variables cataclísmicas tienen un disco, parecido, bueno la estructura sería similar a la formación del disco protoplanetario y ese tipo de cosas. Entonces vamos a un desencaminado al asunto. Lo que les voy a platicar ahora es del trabajo que salió sobre la variable cataclísmica que tiene este nombre, SDSS, le voy a poner, bueno de ahora en adelante le voy a llamar solo 0804. Está en función del catálogo del Sloan Digital Sky Survey y estas son sus coordenadas. Entonces nada más le vamos a llamar como luz que están amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es presentarles básicamente la información que tenemos sobre su curva de luz, que es medir el brillo en el tiempo para tratar de establecer su clasificación dentro de las variables cataclísmicas, a qué grupo de variables cataclísmicas pertenece. Y lo curioso es que es un grupo poco estudiado y nosotros estamos proponiendo un modelo que nos ayude a su clasificación de una manera sencilla y directa, sin dándole tantos vueltos. Entonces la clasificación que nos interesa es variables cataclísmicas a partir de la forma de su disco de acreción y su implicación en la curva de luz. ¿Cómo hicimos el trabajo? El trabajo fue observacional, observaciones espectroscópicas y fotométricas con resolución temporal. Y la cosa es que proponemos un modelo sencillo, geométrico, en donde involucramos solo tres componentes que explican todas las evidencias o subresiones que tenemos. Bueno, lo primero, aquí es una variable cataclísmica para los que no estén familiarizados con el concepto. Básicamente es un sistema binario formado por una estrella enana blanca, que le vamos a llamar estrella primaria. Tenemos una estrella secundaria, al principio es una estrella secundaria tipo tardío, es decir, de muy baja masa. Y la estrella secundaria está pasando el material en forma de un disco de acreción a la estrella principal, la estrella primaria. Y durante el colapso o la interacción entre el material que fluye de la secundaria a la primaria, hay un punto brillante donde está impactándose el material. Entonces vamos a hablar de sistemas de este estilo. Particularmente vamos a estar relacionados con los variables cataclísmicas de periodo corto. Son sistemas donde los periodos orbitales son entre 80 y 90 minutos. Y la característica que nos interesa es que el sistema binario tiene que ser un sistema de periodo corto. ¿Por qué? Porque son los sistemas más viejos con los que nos podemos encontrar dentro de los sistemas variables cataclísmicas. Y la cosa es que son muy viejos, son difíciles de observar, y por lo tanto no tenemos muchos datos o información sobre cómo estudiarlos. Entonces vamos a estar hablando de sistemas. Bueno, aquí abajo está en el eje X el periodo orbital. Y aquí tenemos dos maneras de clasificar, la transferencia de masa y el cociente de masa. Entonces yo me voy a enfocar en los sistemas que llamamos rebotados, que son periodos orbitales cortos, entre 80 y 90 minutos. Tasa de cocientes de masa, que es la relación masa 2 sobre masa 1, en cuanto a la secundaria y la primaria, son cocientes de masa pequeñas. Entonces vamos a estar centrados dentro de esta clasificación de variables cataclísmicas en este grupo solamente. Ok, y nos interesa porque se sabe que cerca del 70% de la población de variables cataclísmicas en nuestra galaxia tiene que estar cerca de esta zona. Entonces no hay mucha evidencia y por eso estamos atacando el problema ahí. Ok, esta es la curva de luz, que es básicamente un periodo de 2006 a 2012, en donde el sistema cambia de brillo dos veces a estos fenómenos, donde llamamos superestallidos, es una deducción violenta de liberación de energía de un sistema. Y lo que les voy a presentar ahorita es cómo se comporta la curva de luz cuando el sistema está en estado de reposo. Entonces cada puntito que está aquí es una noche de observación que se tiene de información sobre el objeto. Entonces vamos a ver cómo se comporta el objeto en las zonas en donde no hay evidencia de un superestallido. Ok. Bueno, y el comportamiento es que cada uno de esos puntitos que están en esa tabla están analizados. Bueno, los dos círculos que les mostré son estas curvas compactas, que son dos curvas de luz. Y lo que vemos es que la curva de luz del objeto, si nosotros podemos hacer un análisis en cuanto al espectro de potencia, es decir, cuál es la periodicidad que modula los datos que yo tengo, nos damos cuenta que la curva de luz está modulada con un patrón que se le conoce como doble joroba, que significa que cada periodo, este es un periodo orbital, cada periodo orbital tengo dos modulaciones. Uno esperaría que debería ser una sola curva por periodo si el sistema fuera bien comportado. Entonces en nuestros espectros de potencia que se repiten en cada una de las temporadas que tenemos, se muestra el mismo comportamiento. Tengo una frecuencia que modula la curva de luz de manera general y una frecuencia que está asociada en pulsaciones nanoradiales de la estrella primaria. Entonces lo que me interesa a mí ahorita por lo pronto es explicar este comportamiento que es muy raro en variables cataclísmicas, pero nosotros suponemos que es típico de las que están en la zona que les estoy platicando. Entonces vamos a ver cómo podemos nosotros decir qué características debe tener el sistema, tanto la masa de la primaria, la temperatura de la primaria, la forma estructural del disco de depresión y las condiciones para la secundaria, de tal forma que yo pueda observar este comportamiento. Estas son para febrero de 2008 y estas son para enero y diciembre del 2011-2012. Entonces el patrón se comporta, lo único detalle es que el sistema está disminuyendo en brillo, es más difícil verlo, entonces el ruido me mete muchos problemas a la hora de analizar los datos. Este tipo de observaciones es de espectroscopía en la banda óptica, de rendija larga, y lo que tenemos aquí es el espectro, básicamente estamos viendo emisión y absorción en la misma longitud de onda, que significa que tengo efectivamente la presencia de una enana blanca completamente visible que domina el espectro, además el disco de acreción está ahí presente. Entonces sí, estoy hablando de una variable cataclísmica, y este tipo de espectros es característico de algunos objetos clásicos que se llaman WZ-Sagite, que estos objetos particularmente son los que presentan estas violentas erupciones cada 10 o 8 años. Entonces, si mi objeto no hubiera presentado esa curva de luz con doble joroba que les había mencionado, simplemente lo podríamos clasificar como un objeto tipo WZ-Sagite, porque las erupciones son esporádicas, muy intensas, pero ahora tenemos una condición más, ¿por qué tiene esa emulación con doble joroba? ¿Qué es lo que nos ha intrigado? ¿Qué fue lo que hicimos? Las observaciones tanto de espectroscopía como de infrarrojo del sistema, nosotros le ajustamos un modelo en donde vamos a estar manejando la masa de la primaria, porque tengo el espectro dominado por la estrella primaria, la temperatura de la primaria, el tipo expectante de la secundaria para ver qué pasa en el infrarrojo, puesto que la secundaria es de tipo tardío, tiene que ser un objeto frío, por lo tanto tenemos que observarlo en el infrarrojo, y aquí están sus observaciones en el infrarrojo. Y además tenemos un disco de acreción con una pendiente típica de cuerpo negro, entonces hacemos un simple ajuste de cuáles serían las condiciones de cada uno de los tres objetos, verde es enana blanca, azul es el disco de acreción, y este espectro de aquí sería un espectro de una estrella secundaria, jugamos con los parámetros y vemos cuál de los tres componentes se ajusta mejor al espectro y observación infrarroja. Entonces en ese sentido nosotros vemos que la temperatura de la nana blanca tiene que ser como de 12.000 grados, o 12.000 Kelvin, la masa tiene que ser una estrella masiva, la estrella central, la estrella secundaria tiene que ser una estrella L4, ahí se ve, y el disco de acreción en principio no debe aportar más del 30% al flujo total del sistema, o sea que el flujo que nosotros recibimos está dado principalmente por la primaria, no más del 30% por la secundaria, por el disco de acreción, y el resto en el infrarrojo es completamente dominado por la secundaria. Entonces ya tenemos los parámetros del sistema, aun cuando no podemos utilizar información directa, lo podemos obtener ajustando un modelito sencillo. Lo que está aquí en esta gráfica es simplemente cómo es el sistema en tamaño. Tenemos el círculo grande, es el tamaño real del sol, y nuestro sistema binario está dentro del tamaño del sol. Para que tenga un sistema binario de 80 minutos de periodo y tal, pues tiene que ser algo muy pequeño. Entonces tenemos la forma elíptica, o fuera de forma de la secundaria, por efectos de marea, tenemos el disco de acreción, y tenemos la estrella central. La cosa es que el disco de acreción tiene que tener una zona evacuada en la parte interna. Esto que está acá, siguen siendo observaciones, las observaciones de espectroscopía, nosotros las podemos visualizar a través de la tomografía Doppler, para ver cómo es la estructura del disco de acreción. Entonces lo que vemos aquí es realmente cómo es físicamente el disco de acreción. Y lo que vemos es la mancha brillante que les platicé hace rato, donde impacta el material con el disco de acreción, está presente en las dos temporadas que les platico, las de febrero y las de 2012. Lo único raro es esta zona más brillante, en zonas opuestas al punto brillante. La cosa también es que el punto brillante no debería tener tanta extensión. Entonces, una interpretación que se le da a estos tipos de tomogramas, que no es la primera vez que se observan ni se detectan ni se presentan, se han presentado en sistemas tipo 2-Z-Figuita otra vez, es que el disco de acreción tiene un patrón espiral. Entonces tiene dos brazos espirales del disco de acreción, nosotros lo podemos ver o interpretar mediante estas dos manchitas. Entonces tengo la mancha en un brazo, tengo en el lado opuesto el otro brazo espiral. Entonces, lo que tenemos aquí es una variable cataclísmica con brazos espirales. Y nuestra propuesta es que estos brazos espirales tienen una temperatura mayor al promedio del disco, por lo tanto deberían de brillar más. Y es lo que ocasiona la doble joroba en las observaciones de fotometría. Entonces lo que hicimos es proponer un modelo geométrico para ver si es cierto que las jorobas que nosotros vemos en la curva de luz están asociadas con la estructura espiral predicha o propuesta en el disco de acreción. Entonces lo que hacemos es desarrollar un disco de acreción en donde estas dos zonas de aquí representan los brazos espirales donde va a estar acumulado el material. Va a brillar más, entonces la densidad de material es más alta aquí, por lo tanto va a tener un poquito más de temperatura. Y lo que tenemos es esto sería el tomograma Doppler que les estoy mostrando de manera observacional acá. Fíjense en este tomograma Doppler y si nosotros proponemos la estructura del disco en este sentido, nosotros vamos a reproducir dos estructuras más brillantes en los bordes del disco. Entonces, bueno, el tomograma Doppler pega, es decir, tenemos un disco de acreción con brazos espirales que puede reproducir la observación espectroscópica. Será capaz de reproducir la observación fotométrica y la cosa es que esta es la observación fotométrica tengo una modulación con doble joroba y nuestro modelo trata de utilizar el bordito de las, es decir, la altura de los brazos espirales o de la zona donde está destructurado el disco así como su abertura se los puedo tener cerrados o se los puedo tener abiertos. Entonces, jugando con esos parámetros geométricos del modelo podemos nosotros reproducir la curva de luz suponiendo los parámetros que obtuvimos del ajuste de la distribución espectacular de energía. Y con esto les presento el trabajo que nosotros estamos haciendo para clasificar un sistema variable cataclísmica de periodo corto como un sistema rebotado. ¿Qué cosa es un sistema rebotado? Va a ser un sistema de periodo corto en donde el disco de acreción presenta estas dos jorobas bueno, perdón las dos estructuras espirales cuya firma observacional son las dobles jorobas. Y la cosa es que no es el único trabajo que se hace al respecto pero sí es el único trabajo donde la información que obtenemos del sistema es indirecta porque hay sistemas que son eclipsantes y si yo tengo un sistema eclipsante pues puedo deducir las características de las componentes sin necesidad de utilizar información o herramientas extras. Entonces hay varios sistemas que son rebotados que son sistemas viejos que presentan estas modulaciones pero es el primer sistema en donde nosotros aseguramos que el patrón espiral en el disco de acreción me lleva a una doble jorobo en la curva de luz. Y eso es creo que en tiempo lo que les quería presentar sobre los trabajos que hacemos en el Senado principalmente en el grupo de variables cataclismos. Gracias. Hay bastante tiempo para preguntas. Muy bien. Tengo cinco minutos para preguntas. Bueno, una pregunta. Sí. ¿Cómo has hablado a todos los hijos y tú dices que están en un periodo orbital? La pregunta es pero aparenta que el periodo es excepcional en el disco. La pregunta es ¿no podría ser algo como el periodo de la misma? Es justamente en la mitad del periodo orbital. El periodo orbital es como de 80 minutos y estas modulaciones tienen un periodo de 40 minutos. Entonces lo que estamos viendo es los brazos espirales en posiciones diferentes. Entonces tengo emisión en un lado del disco medio periodo después tengo la emisión del otro lado del afro. Entonces es la modulación de una estructura espiral gira medio periodo y tengo la otra estructura espiral. ¿Qué tipo de inclinación que tienes para el periodo de la ropa o de intensidad de la ropa? Bueno, en este disco o en este sistema estamos pensando que el ángulo de inclinación no debe ser mayor a 70 grados. Si tuviera mayor a 70 grados miraría el eclipse cosa que no veo entonces tiene que ser entre entre 65 y 70 grados. Es que para la cámara nada más. Sí, el ángulo de inclinación tiene que estar de ese orden y la restricción es que no veamos eclipses. Esa acumulación de masa llega en un momento en que tienes un... No, la acumulación de material es en el disco de acreción se vuelve inestable llega, sobrepasa un límite crítico en la densidad y libera la energía. ¿Y en sus tiempos cuál es el tiempo que hay en el tiempo? Ah, ok. Este es como de cuatro años y medio. Marzo de 2006 a septiembre de 2010. En principio no debería haber ocurrido esto pero es un sistema nuevo. Se supone que el promedio debe de ser 10 años para que ocurran dos eventos de la misma característica. ¿Qué va? ¿Es entendido que alguna de esas variadas características al menos una de ellas sea la que tiene una de ellas? Sí. Entonces este disco que tú estás mostrando aquí tiene temperaturas bastante grandes porque ellas son fines de gel. La primaria al menos. Sí, donde salvo materiales de la calle pudieran coagularse cosas por decirlo. Aquí. ¿De qué cuántos duran las cosas tienes? No, el sistema hasta que la secundaria deja de transmitir material. ¿El disco no tiene que para jugar? No, el disco es frío. ¿Pero frío para qué quieres decir? ¿Dos mil que son cientos de ganar? ¿Sino o en la parte se dio a todas las cosas? Del orden de un acaso mil pero bueno si es caliente en ese sentido. La otra es que el material del disco te origine un planeta. No, el planeta tuvo que haber originado durante la fase envolvente común. Es decir, el disco es, como ya ves en este ejemplo por ejemplo son cuatro años en donde el disco cambia de estructura. Entonces crece y se colapsa. Entonces se está acumulando material y se vuelve a colapsar. Entonces el disco no te podría generar un planeta. Si el planeta está ahí tuvo que haber surgido en una etapa previa a la variable cataclísmica que es un sistema binario en la fase envolvente común. Y precisamente el planeta que mencionas en el sistema este binario está en si no pertenece a el ajá sí, Está como que amarrado al sistema pero es un tercer cuerpo alejado del disco y del aspecto. ¿Alguna otra pregunta? No. Gracias. Muchas gracias. Gracias.